Paso de futbolista pobre a millonario siendo Neymar Junior Seguramente todo el mundo sabe quien es, incluso tu lo sabes, incluso tu abuelita lo sabe Neymar Junior, así es, lo amo, lo amo Así es chicos, estamos en mi casa, en mi departamento, aquí está mi televisión 42 pulgados, TV plasma Y si, soy Neymar Junior, versión pobre Pero nos superaremos nuevamente, no tengo traje, no tengo un nombre, pero si tengo un balón y ganas de salir adelante Que es lo importante, es lo que mi mamá siempre dice, así que la verdad es que no sé por qué estoy rentando esta casa Si no tiene escaleras, no hay por dónde bajar, solamente hay cómo subir Y es la única forma de estar en esta casa, o sea, todo el día estás encerrado, no hay manera de bajar Creo que puedo bajar con cuidado, no debo de lesionarme, ahí está, listo, no me lesioné, perfecto Así que ahora mismo voy a tomar mi baica, mi bicle Y de hecho, en el mapa se me está pintando un punto azul Que en este momento voy a ir por allá, ¿no? Hemos llegado a la locación Neymar Junior, versión humilde, ¿no? Versión humilde, aquí está Así que comenta la palabra Neymar para recibir un corazón Vamos a practicar un poco porque se reunió la gente Y bueno, bueno, aquí está el team, el equipo Vamos a entrenar un poco, ahora mismo tengo que meter gol Ok, ok, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, la taparon! Eso es impresionante Mis amigos son buenísimos, ¿no? Pero de algo que me doy cuenta es que soy súper rápido Bueno, Neymar Junior es súper rápido Ahí la trae Jautemo, 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 Jautemo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, un gol! Y se cae, ¿no? Se cae de cabeza Ah, se va a enojar, se va a llevar el balón, rayos Ey, no te lleves al balón, Willy Ey, ya se van a llevar el balón, ey, 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 ey Neymar, ya nos vamos, el balón es mío No puede ser, se enojó porque le metió un gol Y ahora se van, se marchan todos No, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable La cima del éxito es solitaria, ¿no? Hace frío desde acá arriba Voy a tomar mi baica y me voy de aquí, ¿no? Me marcho, me marcho de donde no me quieren ¡Vámonos! He llegado con los pibes Estamos a punto de organizar un nuevo plan Estamos aquí todos reunidos Después de que se enojaron Después de que te llevaste el balón, crack Ahora nos vamos a reunir en la plaza de los santos Y vamos a jugar algunos juegos de fútbol Así que los veo por allá Vamos, chicos, vamos hacia allá El plan está listo, estamos preparados Vamos a seguir nuestro plan para convertirnos en millonarios Y aquí está uno de los juegos que tenemos que completar Al parecer hay que meter un balón dentro de los dientes del payaso Y nos llevaremos todo el dinero que está ahí Viene, 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 viene Ok, aquí está el payaso, estoy enfrente Vamos, vamos Neymar Uh, uh, súper cerca, súper cerca ¿Otra vez? ¡Oh, impresionante! No me lo puedo creer Y se acaba de acercar a un payaso ahora mismo Eh, eh, ganaste, eh, eh, ganaste 50 mil dólares Eh, eh, sí, 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 sí Estoy muy triste No me importa Yo acabo de ganar 50 mil dólares El payaso está muy triste pero sigue bailando, ¿no? Impresionante Metí uno a los dientes De hecho, déjenlo intento nuevamente, ¿no? Me siento con suerte El día de hoy, si fallo, te suscribes al canal Ok, vamos a ver, vamos a ver ¡Oh, fallé! Te suscribes Oh, soy asombroso Soy asombroso Oigan, mi amigo le está llamando a alguien Vamos a ver a quién le está llamando Seguramente alguien vio cómo metí ese gol Ya hemos recogido una parte del dinero Porque obviamente eran tres goles Para ganarse las tres pacas de billetes ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Ok, estaba por Messi, estaba por Messi ¡Oh, estuvo súper cerca! Ahí te va, Messi, ahí te va, ahí te va Soy tu fan, soy tu ¡Oh, viste eso, Messi! ¿Qué miró, bobo? ¿Qué miró? ¡Oh, mi ídolo, mi ídolo! Y trae su propio guardaespaldas, ¿no? Creo que vino a ver cómo metía goles A los dientes del payaso Lo sigo intentando, ¿eh? Lo sigo intentando Tengo que llevarme esas dos pacas de billetes Bastante nervioso, ¿no? El guardia de Messi Vamos ¡Oh, ahí está, ahí está! Messi, no te vayas Yo puedo, Messi Aunque tengo un montón de balones regados por todos lados Pero yo puedo, yo puedo Me voy a llevar todo ese dinero Y el respeto de Messi Más, 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 más Cerca, 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 cerca ¡Oh, ahí está! ¿Viste eso, Messi? ¿Viste eso? ¡Eh, lo ve, bolón! Está buenísimo No puede ser, no puede ser ¿Vieron eso, pibes? Pues bueno, con el dinero que ganamos Creo que es momento de comprarnos una casa Y ver si Messi nos habla Miren que acabamos de comprar Vamos subiendo de nivel E incluso vengo de trajecito, ¿eh? Vengo de traje Está Messi por aquí Y vean nada más Que me compré un bochito Un Volkswagen Un Scarabajo Les voy a mostrar mi casa Está mucho mejor que donde vivía, ¿verdad? Ahora en el bosque Pero por ahora Sigamos trabajando Sigamos generando, chicos Sigamos generando dinero Para convertirnos en super, ultra, mega, millonarios Así que dejamos mi nueva casa atrás Porque esa no va a ser la única que voy a tener Vamos a tener muchísimas más casas Pero ahora necesitamos practicar Necesitamos firmar El contrato millonario Espero que Messi acepte, ¿verdad? Espero que Messi acepte Hemos llegado al apartamento de Messi En Miami, ¿no? En Miami Bueno, no, estamos en Los Santos Y vean el coche que sacó Messi Oigan, no le va nada mal Es super millonario Un Lamborghini Es el coche de Messi, chicos Messi no anda con juegos, ¿eh? No anda con juegos Messi nos ha invitado a pasar a su casa Un futbolista millonario Uy, qué departamento No puede ser La vista que tiene el departamento de Messi Esto es impresionante Está acá, ¿no? Está acá Tremendo Messi Sí, mira Quiero que entrenes un poco Necesito ver ¿Qué tal te desempeñas? Para ver si firmamos Ya lo escucharon Necesitamos ponernos a trabajar Pero no tiene una cancha de fútbol aquí Me voy a lanzar un clavado a esta alberca Ahora mismo Eh, ¿qué dijeron? No manches, Edgar Te vas a ahogar No, no, no Tranquilos Messi tiene un cristal arriba de su alberca Que se convierte en una cancha Que ahora mismo vamos a practicar en ella Me ha dicho que tengo que meter un tiro Tengo que encestar un tiro Y si lo hago Tiene algo especial en su cuarto para mí Bueno, en su clóset En su clóset, chicos En su clóset Así que tenemos tres objetivos Tengo un balón Vamos a ver qué sucede Messi está ahí Me está viendo muy de cerca Vamos, vamos, vamos Uy, muy arriba Muy arriba, muy arriba No importa las veces que falles, ¿no? Con que lo logres Oh, le di Le di ¿Viste eso? Seguimos practicando Vamos a ver Oh, le di Le di ¿Viste eso, Messi? Che, ve por tu traje Vamos a ver de qué traje habla él, ¿no? Vamos a cambiarnos Por aquí debería tener el clóset Para salir justamente así Neymar Jr. Número 10 Lo hemos logrado Nos hemos convertido A uno en millonarios Pero estamos en camino Y tenemos a un buen amigo Tenemos un buen aliado con nosotros Por ahora, ahora tomo este dinero Y cómprate una casa O lo que quiera, boludo No puede ser un millón de dólares Ahora, pues, vamos a abandonar la casa de Messi Nos vamos aquí Aquí está el elevador Me he comprado una nueva motocicleta Ok, tengo que aprender a controlar esta moto Porque la verdad es que es rapidísima Vean, caballito, caballito Oh, no, debo de cuidarme Debo de cuidarme No me vaya a romper la rodilla Saben de qué hablo, ¿no? Saben de qué hablo Voy a ir con cuidado Porque ahora mismo He comprado Mi tercer casa Y la voy a estacionar aquí, ¿no? En la banqueta Excelente Oigan, que bien me veo con ese traje, ¿no? Me veo, me veo Facherito Me veo increíble Acabo de comprar dos coches Justamente este Para mi novia, ¿no? Para mi novia Y esta camionetita para mí Vendí el bocho La casa anterior se la di a los pibes Ellos se quedaron por allá Y de hecho Yo vivía súper cerca Ok, yo vivía justamente Allá al fondo Donde se alcanza a ver Este letrero de allá Pero bueno Acabo de comprar Esta nueva mansión Esta nueva casa Obviamente en esta casita Pues aquí está mi novia, ¿no? Y aquí tengo mi balón, ¿eh? Nunca puede faltar un balón O un perrito Y esta casa ya es un poquito más amplia Tiene una saleta Tal vez no sea la casa de Messi Pero probablemente muy pronto lo será Porque estamos cumpliendo nuestro sueño Me acaba de hablar Messi Ahora mismo me voy a reunir con él La verdad es que no creo que hubiéramos logrado Convertirnos en millonarios Si Messi no nos hubiera encontrado, ¿saben? Ahora somos súper buenos amigos Y bueno, vamos a ver Para qué nos necesita Vean dónde me citó Messi Me viene mi motocicleta y todo Y ahora mismo vamos a entrenar un poco Es momento de entrenar Messi está justamente por ahí Y bueno, pues yo voy a pasear un poco el balón, ¿no? Voy a pasear un poco el balón por aquí justamente Vean esa finta Impresionante Y bueno, es que soy buenísimos Ahora mismo voy a ir aquí con Messi Y es que esto se va a poner bastante padre Va a ser un partido amistoso Todo tranqui, ¿no? Todo tranqui Aunque no entiendo por qué los sujetos Tienen las caras tapadas Eso sí me da un poco de miedo Eso es impresionante Vamos a quitárselo Tenemos que meterle un gol Para firmar contrato, ¿no? Para firmar contrato Ahora simplemente tenemos que meter un gol, ¿no? Pero, oigan Soy muy rápido Es lo que no entiendo ¿Por qué soy tan rápido? Me voy a venir para acá A ver si me pasan el balón Tengo que anotar ese gol Tiene que ser un gol limpio Vamos, vamos Voy a ver si me equipo Me pasa el balón Vamos, estoy súper cerca Estoy súper cerca Ok, me pasaron el balón Me pasaron el balón Vamos, vamos, vamos ¡Gol! ¡Gol! No puede ser No puede ser No puede ser En tu cara Messi ¡Woo! ¡Woo! La siento amigo Te amo Te amo amigo Te amo Gracias por todo Pero la verdad Que sin Messi Nunca me hubiera convertido En millonario Y le hubiera comprado Su súper pencao Así que no olvides Dejar tu me gusta Para ser un futbolista Millonario Te recomiendo este video Y si no quieres ver ese Bueno, pues tengo otra opción O incluso que te suscribas al canal